Li Zhang puso el acento en la importancia de la cumbre para afrontar nuevos desafíos e instó a sus participantes a desempeñar un papel más decisivo en campos como el desarrollo, el diálogo estratégico y el liderazgo de la ASEAN. El primer ministro chino también asistió a la XXVI reunión entre China y ASEAN en Yakarta, resultando dicha reunión en declaraciones conjuntas sobre cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, el año 2024 fue también declarado como el año de los intercambios persona a persona de China y ASEAN. El primer ministro Li hizo un llamamiento al fortalecimiento de la cooperación entre las naciones del sudeste asiático y sus socios de Asia Oriental, en el momento en el que se dirigió a una cumbre en Yakarta que incluía líderes de países miembro de la ASEAN y de tres naciones de Asia Oriental. Afirmó que ambas regiones comparten intereses en común y acentuó la necesidad de avanzar en la integración económica regional, mejorar las cadenas de suministros y profundizar la cooperación. Antes, el primer ministro chino asistió a la reunión de líderes de Asia Oriental en Yakarta y efectuó una visita oficial a Indonesia. Esta supuso su primera visita oficial a un país asiático desde que asumió el cargo de primer ministro. CGTN en español.